Hola amigos y amigas, bienvenidos a una presentación más de la sección de Línea Automotriz, acá en el taller número 1, donde usted va a poder disfrutar de toda esa información de tener en la oportunidad de traer su vehículo, no tener que sacarlo a ningún otro sitio. Hoy nos encontramos en esta sección de Línea Automotriz con nuestro amigo y profesional, don Giovanni Quiroz Bagnarello, y bueno, vamos a conversar un poquito acerca de varios materiales que han sido subidos a las redes sociales de Línea Automotriz, que usted puede tener más información en este centro integral de alineamiento. Bienvenido, Giovanni, muy contentos como siempre, saber de que tenemos la oportunidad de salsados y domingos con usted en esta sección, a muchísima gente le agrada tener también ese poco de información que en ninguna parte se encuentra, al nivel profesional que usted le enseña. Entonces, hoy tenemos esta oportunidad para que nos cuente a todos un poquito de los materiales audiovisuales que se acaban de subir y nos cuente cuáles son más o menos, de qué se tratan y esto, para que la gente ingrese, vea y tenga más conocimiento de sus carros. Bienvenido Adrián y amigos de Fiesta TV, los materiales son en la página de YouTube o también en nuestro Facebook, el capítulo 19, el 20 y el 21. Es un material muy rico de lo que es este problema de alineamiento, unos videos que nos encontramos en internet y gracias a la producción de Fiesta TV y a su persona, los pusimos a disposición de todos los que nos quieran visitar a esas páginas de YouTube, como Línea Automotriz Quiroz y Línea Automotriz Facebook. Es muy interesante también porque además no solamente están estos materiales audiovisuales, sino que durante ya varios tiempos se han venido subiendo diferentes cápsulas para que ustedes tengan la información real de lo que se trata y vaya realmente a los sitios donde los profesionales que vengan aquí y pueda usted tener la oportunidad de salir con su vehículo con medidas originales de fábrica. Aquí además de poder traer usted cualquier tipo de vehículo, ¿verdad? Liviano, le van a dar las especificaciones. Si usted tiene su vehículo con algún golpe estructural, aquí le van a hacer la medición, le dicen qué tiene, se lo enderezan, lo balancean, lo alinean, de todo. Usted sale con su vehículo completamente listo, así que no tiene que ir. Por eso se llama el número uno, está aquí en San José y usted no tiene que salir a ninguna parte a buscar, a llevar su vehículo más lejos. Así que está todo realmente como, hablemos un poquito acerca de los materiales. Empezamos con el camber, ¿verdad? Comenzamos con el camber. El camber es la inclinación de la llanta, ya sea lo voy a hacer así con las manos, ¿verdad? Sí, porque igual de esa manera, así de fácil están las explicaciones y muy bonitas están, así que es muy entendible y realmente la gente tiene la oportunidad de tener más conocimiento. El camber es sentado en el vehículo, ¿verdad? Ya sea conduciéndolo. El camber es la inclinación de la llanta hacia adentro, sería camber negativo. Es un ángulo que, si está desajustado, va a gastar mucha, mucha la llanta. Y hacia afuera, camber negativo, camber positivo. El fabricante da una línea específica que son los márgenes preferenciales que hay que manejar y ahí no se puede alterar ni salir de ese margen. Este concepto del camber, como se presenta todo esto también, tiene otro ángulo también que sería caster. Ok, son tres ángulos elementales. El camber, que ya lo tocamos, y el caster. El caster es el avance de la llanta hacia atrás sería negativo y hacia adelante sería positivo. O sea, en esta posición, digamos. Hacia atrás negativo, hacia adelante positivo. Eso sucede cuando generalmente los carros entran en algún bache, se dan un golpe en cantidades de huecos que hay en estas carreteras y empiezan a afectar buchines y todo esto y se desplazan hacia atrás. ¿Eso afecta a la dirección o afecta solamente a la llanta? Eso va afectado, digamos, a la conducción del vehículo. En una conducción, en una carretera muy plana, muy bonita, muy recta, usted va a sentir que el volante le queda ligeramente torcido, ya sea hacia la derecha o hacia la izquierda, generalmente hacia la derecha. Y, este, se desplaza. Que usted va en una conducción directa y se desplaza. Hay que tomar en cuenta mucho que ha estado pasando la presión de las llantas. Es fundamental que la presión de las llantas siempre sea regular, que siempre que van a su estación de servicio ya a echar gasolina o diésel, que le midan la presión de las llantas. Y si el fabricante dice que va a 27 o la llanta dice que esa presión es a 27, que sea a 27 o a 30 o a 32 o lo que indique el fabricante. Y ahora que decías que estamos en San José, es muy importante para nosotros. Aquí viene gente de toda parte del país, pero para que le solucionemos problemas que realmente no pueden solucionarlos en los centros de alineado. Cuando a un centro de alineamiento le dicen, mire, lleve este vehículo a un banco de medición, porque nosotros no lo tenemos aquí en Alineado Automotriz Quiroz. Contamos con todo el equipo de medición y banco de enderezado para arreglar cualquier golpe estructural, sea leve o violento, lo vamos a reparar. El otro ángulo que hablábamos y que ya nos queda, el último, es la convergencia de esos excelentes videos. ¿Y esta parte de la convergencia es la parte que daña más las llantas, la parte que gasta más las llantas y que hace que los carros chillen más y ya está en los parqueos? Ese ángulo es, como decimos popularmente en Costa Rica, es comelón de llantas, porque es un ángulo que son milésimas de milímetro, que si está desajustado, el ángulo va a chillar, como usted dice, y va a comer la llanta regularmente. Normalmente es falso cuando a usted le venden una llanta o un juego llantas, el llantero le dice, mire, ahora sale alineado y tramado, porque le venden la llanta, alínea y luego dentro de un año, eso es falso. Eso es totalmente falso porque nuestras carreteras no están para soportar eso de un año. ¿Cómo han maltratado? Sí, quiere decir que para nosotros regularmente un vehículo debe ser alineado cada dos meses, cada tres meses, cada dos mil kilómetros, o igual, salió alineado y tramado de aquí o de cualquier centro de Costa Rica, de alineamiento, y se llevó un cunetazo o una alcantarilla abierta, no dude en volver a alinearlo porque se va a desajustar. Excelente, definitivamente para nosotros es un placer estar siempre compartiendo con usted y esta gran información que nos brinda a todos de una manera muy sencilla y efectiva, que es lo que los costarricenses buscan, de tener una opción donde de forma muy fácil y rápida puede usted tener esta particularidad de tener estos datos, para que usted mismo también sepa lo que le sucede a su vehículo y no dure mucho en arreglarlo porque recuerde que cada vez que se daña una pieza del vehículo, se van juntando a otras o se apoyan ellas en otras y al final se convierte un problema muchísimo más grande y por supuesto más costo. Información, información de donde estamos ubicados, realmente céntrico aquí en la área de San José, en Calle Blancos, tal vez un poquito también de teléfonos y esto para que la gente desde ya se quiten esa espinita, esa duda, porque usted puede llamar también y consultar vía telefónica si tiene algo y aquí le van a atender de la mejor manera para que usted vea su vehículo lo mejor. Sí, los teléfonos 2225-0405-2236-8713, estamos ubicados en Calle Blancos, Guadalupe, de los tribunales 300 metros oeste, 100 norte y 200 oeste. Aparte que somos un centro de alineamiento con el equipo más justificado del país, por contar con una herramienta muy seleccionada, somos un taller de inestabilidad y pintura también. Así que ya saben ustedes, amigos, amigas, si ustedes quieren reparar su vehículo, pulirlo, ver algún golpe que le haya sucedido de pronto, una motocicleta, una bicicleta, algún daño pequeño y lo necesita hacer rápido con profesionales, aquí también en Alineado Automotriz Quirós van a poderle dar ese servicio y por supuesto también están avalados por los señores del INSS, así que ustedes tienen esa oportunidad también para que tengan todos los servicios. Importante recordarles entonces que sigan viendo todas las redes sociales, en los YouTube, para que ustedes vean siempre las secciones que se suben semanalmente a estas páginas, para que ustedes tengan información general, no solamente de aspectos de alineado, sino que también de enderezado y de muchas cosas más, que aquí nuestro amigo profesional, don Giovanni Quirós, le informa. Don Giovanni, saludos a todos, que se queden con nosotros, a esto le falta muchísimo más, algo que quiera acotar acerca del número uno Alineado Automotriz. No, muchísimas gracias Adrián por haber confiado en este Centro Alineado y Servicio Automotriz Giovanni Quirós, taller de Enderezado Pintura, nos vemos la próxima semana Adrián, que la pasen bien y un placer haberlo tenido por aquí. Gracias a ustedes, nosotros continuamos con más del entretenimiento, hoy estamos disfrutando de este sitio, taller de Alineado Automotriz Quirós, el número uno en Costa Rica y en San José, para que usted tenga la oportunidad de tenerlo cerquita, cerquita de usted. Gracias por ver el video.